Arriba gente y hola vecinos cumplen mil programas a pesar que no es fácil hacer televisión a esa hora de la mañana cuando el sueño suele hacernos trampa Bueno, esto es para mis amigos de Benita TV que van a recibir una buena perla mañanera de aquí arriba gente Amigo, vamos a hablar de siniestralidad pero no de esta copa sino de la que se... Bueno Vamos a parar la mano Contacto con nuestro móvil en exteriores cuando pase la cámara Ahí está, ahora ahí va, gracias Contacto con nuestro móvil en exteriores Cuando pase la cámara Ahí está, ahora ahí va, gracias Bueno, no pasa nada, pincho, tranquilo Bueno, en un ratito entonces vamos a... Qué difícil remarla después de esto Averiguar a ver qué pasó ahí Para el bien de... Averiguar a ver qué pasó ahí Mira, solo por ver a Mr. Bean me banco tres veces la misma boda Yo no me acuerdo si tiene el título ¿Y Benny Hill? Hasta acá porque ya les he mostrado demasiado Para, ¿y Benny Hill no está? Porque si no Mr. Bean debería estar El álbum de fotos También es inglés ¿Se murió? Se murió, claro A pesar de todo El buen humor de estos compañeros de madrugones está a la orden del día ¿Vos serías millonario? Yo, Carlos Yo, para Y porque no te falta nada Toco el piano Toco bongó Toco pandereta Toco el pito ¿Ah? Qué coraje, ¿no? Qué valentía Toco el pito ¿Ah? Harías de músico también Martínez, ¿cómo le va? ¿Qué es el avarelo de Vargas? ¿Cómo están? Bien Bienvenidos Una noticia siniestra realmente Esta que conocimos en las últimas horas ¿Usted también Martínez El otoño es lo preferido? No, no Buen día para todos Para mí la mejora es el verano Si es verano Pero, claro Pero hasta de vacaciones Teñaki pronto Tiene algo en la cara Ah, bueno Buen vecinos Buen jueves para usted ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Hablé con Nacho Martínez Me recomendó un médico Ay, no, no Pero no se nota No, no se te ve para nada Bienvenidos Sí, una noticia siniestra realmente Esta que conocimos en las últimas horas Aunque algunos integrantes de este plantel Ya tengan sus años No dejan de demostrar Que su energía Sigue intacta No olvidaremos nunca más La batería y el camión Y los murieros que almas La batería y el camión El equipo físicamente está muy bien Y con mucho ritmo No vamos a la pausa con el trailer Creí que era un paso en falso Mueve la cabeza Tu cintura Salta de la bala Para la bala Para acá Para la bala Vamos a ir Tenemos que girar Esto es una locura Es un programa de televisión De hecho El problema de Omar No es su estado físico Sino Sus hormonas Si una rubia de negro mata Una morocha de negro Es doble mil tomisilas ¡Vamos, vamos! ¡No! 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 En las mañanas del 10 También apareció la primera estrella canina De nuestra TV Y amigo En poco tiempo Se ganó la simpatía de todo Amigo ¡Amigo! ¡Eh, Luquillo! ¡Eh, Luquillo! Lo que hay que comer todos los días ¡Qué barro! ¡Está divino, eh! ¡Eh, mirá, mirá, mirá! ¡No, se llegó el pionono! ¡Se llegó el pionono! ¡No! ¡Se llegó el pionono! ¡Sáquenle el pionono! ¡Sáquenle el pionono! ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Se está comiendo el arrollado Dulce de leche! Esto sí que es Bendita TV ¡No, no! ¡Seguí comiendo ahora! ¿Qué va a hacer? ¡Eh! ¡Atenso! ¡Durán! ¡Eh! ¡Vení, Durán! ¡Ah, genial! ¡Vení, vení! Lo que hay que comer todos los días ¡Qué barro! ¡Está divino, eh! ¡Amigo! ¡Me está comiendo con papel todo! ¡Sáquenle el papel! ¡Amigo, Tomás! ¡Como papeles desde que tengo 6, 7 años! ¡Me está comiendo el papel! ¡Ah, ahí está! ¡Ya está! ¡Ahora capaz que sin papel no le gusta! ¡Fifía, Sofía, de la luna! ¡Perdón! Otra revelación matinal fue Iñaki Con sus alocados móviles Y un bailecito que hizo furón ¡Ahora! Tanto fue su éxito Que dio origen a su propio club de fans Con señoras de la tercera edad Y algún que otro joven Que prefiere no dar la cara ¡Opa! ¡Opa! ¡Qué voy a hacer, gocita! ¡Qué voy a hacer, gocita! ¡Recién vino de... ¡Vino de toqueteo! Por eso te digo ¿Cuál le anda mejor de las dos? Están muy bien ustedes Lo que hacen Y el que tienen acá Es divino Es más bonito que por eso que allá ¿Hay alguien en su casa? Sí Bueno, mándale un beso ¿Le puedo mandar? Sí, mande Sí A ver si está mi hija ¡Rodolfo! ¡No, pero yo no! ¡No, no, no, no! ¡Risa! Mándale el beso, abuela Pero mándale un beso Un beso para ustedes Ya voy para casa ¿Rodolfo? No, pero yo no ¡No, no, no, no! ¡Risa! ¡Silencio, estoy hablando! Por todo esto Es que Arriba Gente y Hola Vecinos Se merecen Mil programas más A ver si esta imagen No necesita presionar a Julio Boca ¡Ahora es este! ¡Ay, para mí! Bueno, no importa a Julio Deja ¡Ay, para mí! ¡Vidamos! Bueno, no importa a Julio Deja Claudia, Piñe Un beso grande ¡Vamos de viejo para la bendita! No, no, no hagas señas Que dice que voy a tirar todo No soy tan torpe ¡No, tare! Hacé lo que quieras Esto se abre Es muy fácil de abrir ¡Tao! Es fácil de abrir No es tan fácil de abrir ¡Tao! ¿Podés? A ver, te ayudo ¿Te ayudo, te ayudo? ¿Te ayudo, te ayudo? ¡Oh, no! ¿Te ayudo, te ayudo? ¡Oh, no! Un toque de chifladura tiene ¡Tiego, no! Y ahora el palo se empacha ¡Gracias, duro! Bueno, pero es una prueba De que le gusta la comida, ¿no? Es una buena prueba De que le gusta el alimento Bueno Estamos felices Y ahorita es como El lugar más cálido de la casa, ¿no? Y que para mí Es el lugar más lindo Del estudio ¡Eso! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Vámonos! Además, ponle cara con... ¡Buenos! 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 ¡Buenos!